Muy bien chicos, bueno, pues bienvenidos a la octava sesión del tuba gym una vez más y esta sesión, la octava, os queremos contar un par de cosas importantes y por eso lo voy a hacer ahora al principio, aunque tenga que repetirlo porque va a ir entrando poco a poco todo el mundo La primera y más importante es que a partir de la semana que viene como ya Abel y yo empezamos a trabajar, Abel ya empezó esta semana pasada pero yo empiezo la semana que viene y ya tengo por fin todos los horarios pues tenemos que cambiar el horario y la hora de realización del tuba gym Se va a hacer los jueves a las 8 hora española, para que entendamos, hora de Madrid con lo cual será el jueves y una hora más que la hora que tenéis ahora en Argentina y en el resto de países que estáis viéndonos, ¿vale? Lo pondré todo en la invitación, espero que podáis estar Más o menos ya sabíamos que cuando empezáramos a trabajar iba a ser complicado mantener los viernes por diversas razones, porque hay ensayos de bandas nuestros, de Abel y míos de vez en cuando entonces tenemos que hacerlo así, ¿vale? Y también os queremos recordar, para los que nos veis desde Youtube que os inscribáis al tuba gym, dejéis vuestro email porque a partir de la décima sesión ya no vamos a volver a subir los vídeos a Youtube sino que se va a hacer todo a través de estas sesiones de Zoom y que por supuesto todos aquellos que estéis inscritos lo que vamos a hacer es que si no podéis venir a la sesión no pasa nada porque se va a enviar por el correo pues el vídeo de la sesión, ¿vale? Para que la podáis tener y podáis, como ya dijimos al principio, ir trabajando tranquilamente, ¿vale? Por lo tanto, os animamos a que os suscribáis porque va a haber dos sesiones más, aparte de esta que se van a subir a Youtube y luego nosotros vamos a seguir subiendo contenido a Youtube que consideramos que es el más interés para todos pero no va a haber las sesiones completas como estamos haciendo ahora, ¿vale? Y eso es un poco lo que os quería contar para que lo tengáis en cuenta y directamente ya empezamos con Abel y el calentamiento, ¿vale? Así que vamos allá. Ok, bueno, pues vamos a, con estos cambios que nos ha dicho David vamos a comenzar con el tuba yin, con la octava sesión calentando un poquito nuestro cuerpo vamos a hacer un poco de calentamiento dinámico pero no mucho porque luego David nos trae un ejercicio que hemos preparado para vosotros que os va a calentar bastante todo el cuerpo y que vais a notar bastante intensidad, ¿vale? que es un ejercicio de respiración muy fuerte Entonces vamos a comenzar, pues como siempre, calentando los hombros, ¿vale? moviendo los brazos yo no tengo demasiado espacio aquí en mi aula en mi puesto de trabajo pero comenzamos con el brazo derecho, ¿vale? movemos hacia adelante como siempre decimos, prevenir lesiones es súper importante hacia atrás muy bien cogemos el brazo izquierdo y otro tanto lo mismo hacia atrás vale, movemos los codos hacia afuera y hacia adentro el otro todo lo mismo las muñecas importante para el tema de nuestros pistoles y nuestros cilindros abrimos y cerramos los dedos fuerte y una vez que hemos calentado un poco David comienza con el ejercicio de respiración un ejercicio muy explosivo vale, bueno pues lo que vamos a hacer es con un ejercicio de respiración que hay que ponerse de pie ¿vale? entonces dentro de lo que podáis intentar poneros de pie si es posible si no es posible pues lo hacéis sentado pero bueno pero por lo menos para que lo recordéis yo lo voy a hacer directamente de pie ¿vale? entonces básicamente el ejercicio es lo que nosotros llamamos lanzar melones o recoger melones y lanzar melones a nivel de respiración ¿sí? entonces básicamente es yo inhalo y cojo un melón aquí y lo lanzo para allá ¿vale? entonces sería ¿vale? muy relajados y vais a ver que estoy como bien decía a ver antes nos sirve para calentar nuestro cuerpo también así que vamos allá preparados y vale descansamos y nos movemos un poco ¿vale? como veis estamos calentando también el resto de nuestro cuerpo y ahora cambiamos de lado ¿vale? porque así estamos trabajando de forma simétrica todo el cuerpo ¿sí? vamos allá cogemos hacia este lado última última y soltamos ¿vale? soltamos bien y nos sentamos muy bien pues genial muy importante en este ejercicio llenarnos al máximo cuando estamos con ese movimiento cuando vamos hacia un lado y vaciarnos al máximo es decir nos tenemos que imaginar que tenemos una bola de aire y que la expulsamos hacia el otro lado con muchísima intensidad como podéis comprobar y como ha dicho David pues es un ejercicio explosivo nos ayuda tiene muchísimos beneficios a nivel de trabajar nuestra resistencia pulmonar y de trabajar toda la elasticidad de nuestro tórax ¿vale? es un ejercicio de calentamiento muy bueno continuamos con los ejercicios de respiración vamos a retomar un ejercicio muy bueno que hemos hecho en las primeras sesiones vamos a coger aire en 4 expulsamos en 4 dos veces cogeremos aire en 3 expulsamos en 4 otras dos veces cogemos aire en 2 expulsamos en 4 dos veces en 1 expulsamos en 4 dos veces y en medio y expulsamos en 4 también otras dos veces antes de empezar a coger aire en medio pulso en la vez anterior en vez de expulsar en 4 pulsos solamente expulsaremos en 4 y medio es un poco complicado pero bueno lo vamos a hacer ahora porque lo vamos a repetir en más sesiones pues va a ser mucho va a ser mucho más sencillo la idea de este ejercicio los beneficios de este ejercicio es que nos llenemos en 4 pulsos a tope ¿vale? y que seamos capaces de replicar esa forma de llenarnos con solamente medio pulso porque realmente a la hora de tocar vamos a utilizar una respiración en medio pulso o en un cuarto que trabajaremos en próximas sesiones ¿vale? entonces voy a poner el metrónomo ¿se escucha bien? vale vamos a echar el aire residual en dos pulsos ¿vale? y comenzamos cogemos aire en 4 escuchamos en 4 empezamos cogemos en 3 o 4 en 3 o 4 2 2 2 1 ¿vale? perfecto como habéis podido comprobar como habéis podido comprobar por supuesto cuando cogemos aire en medio pulso casi no nos da tiempo y tenemos que coger aire muchísimo más rápido de una forma un poco más explosiva ¿vale? pero es muy bueno que transmitamos toda esa relajación de coger aire en 4 pulsos que nos llenamos tranquilamente al máximo al medio pulso ¿vale? es súper importante también es muy importante que nuestra respiración sea una rueda que no se produzcan retenciones si nosotros respiramos y antes de emitir retenemos eso luego lo vamos a trasladar al instrumento y se va a traducir en fallar notas ¿vale? y en que las emisiones no sean correctas esto tiene que ser una rueda cogemos aire expulsamos cogemos aire expulsamos ¿vale? y siempre llenándonos al máximo e intentando vaciarnos al máximo nuestra boca tiene que dibujar una O bonita es muy bueno como ha hecho David utilizar el tubo porque nos ayuda a abrir la garganta y a llenarnos al máximo ¿vale? pero nuestra boca tiene que dibujar si no utilizamos un tubo una O bonita yo he hecho ruido al respirar para que vosotros me entendáis ¿vale? pero vosotros en vuestra casa intentad que no suene ¿vale? y que vuestra boca dibuje una O lo más bonita posible continuamos con la boquilla exacto lo has explicado todo muy bien Abel intentar que no haya nada de movimiento porque eso significa que nuestra garganta está abierta y eso tiene grandísimos beneficios para tocar un instrumento de viento metal ¿vale? así que seguimos y ahora vamos a empezar con la boquilla un segundo que voy a poner vale muy bien y os vamos a traer un ejercicio en el que voy a mostrar yo el ejemplo pero luego lo voy a hacer yo con el piano solamente para que tengáis la referencia auditiva ¿vale? el ejercicio es desde el registro grave desde el do grave hasta vamos a subir dos octavas con este patrón perdonad un segundo que no se así lo repito y ahora lo voy a hacer ¿vale? entonces para no que me pase otras veces que intento tocar el piano y la boquilla y no sale ninguna de las dos cosas bien pues voy a tocar solo el piano y así me aseguro de que lo hago lo mejor posible ¿vale? entonces aquí vosotros la clave es vamos a empezar en el registro un poco grave pero poco a poco vamos a ir subiendo ¿vale? respirar bien e intentar saber que pasa mucho aire y que está todo muy conectado por lo tanto la dinámica no tengamos no estemos interesados en que la boquilla no suene mucho no porque eso no es difícil la dinámica mesopiano una dinámica muy cómoda ¿vale? porque si queremos hacer esto es confortísimo en la tuba no es buena idea tenemos que bajar esa dinámica y hacerlo pianito nos va a permitir controlarlo mucho mejor a nivel auditivo a nivel sonoro y siempre vamos a hacer con la mano os quiero ver a todos para saber que pasa mucho aire vamos allá ¿sí? vamos a ir subiendo lo hemos diseñado para ir subiendo de forma diatónica lo podemos hacer de forma cromática y viene a trabajar sobre todo esas dudas que nos estáis planteando casi todas las semanas que es ¿cómo llegar al registro agudo? ¿cómo mejorar mi registro agudo? iremos subiendo progresivamente y cada vez veréis que vamos subiendo simplemente un escalón cada día vosotros os quedaréis donde podáis llegar cada uno dependiendo de su nivel pero todos los días tenemos que intentar empujar un poquito más ¿vale? y este ejercicio es perfecto para trabajar eso para ir ampliando nuestro registro agudo un poco más melódico un ejercicio un poco diferente a lo que venimos haciendo habitualmente comenzamos David vamos allá vamos allá repito una vez más el modelo uno tres respiramos 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 un segundo el cambio de octava seguimos respiramos mi respiramos ponemos la mano delante fa respiramos sol respiramos muy bien respiramos y la última respiramos vale bueno pues nada como veis un ejercicio que nos ha llevado desde el registro grave hacia dos octavas hacia el registro agudo evidentemente habrá personas que por lo que sea pues por vuestro nivel que todavía es incipiente pues no habrá llegado a la parte más aguda no pasa nada la clave de esto es empezar a practicar este ejercicio pues el máximo tiempo posible si lo podéis hacer todos los días y poco a poco iréis ganando notas vale y este es y el beneficio que tiene pues eso es control auditivo ser conscientes de lo que ocurre en el registro agudo que normalmente notamos como el paso del aire se disminuye y eso es porque cerramos un poco la garganta entonces nos va nos está dando mucha verdad sobre lo que ocurre cuando tocamos nuestra boquilla y es algo que luego va a pasar y se va a trasladar al instrumento por lo tanto si somos capaces de mejorar este ejercicio con la boquilla luego mejoraremos mucho con el instrumento vale exactamente lo que dice David tenemos que intentar que no se nos cierre la garganta vale y que la columna de aire siga siendo estable y que sea que haya flujo de aire vale para que suenen las notas sobre todo muy importante no apretarnos contra la boquilla cuanto más nos apretemos contra nuestra boquilla más limitados estaremos tenemos que intentar generar esa independencia de nuestra embocadura y de nuestros labios que vibren sin la necesidad de que nos apretemos muchísimo la boquilla vale cuando estamos en el registro agudo como veis yo no aprieto absolutamente nada mis labios siguen vibrando exactamente de la misma forma aunque no haya boquilla y es muy importante que utilicéis un papel vale da lo mismo no hace falta que sea un folio que a lo mejor es demasiado pesado pero un papel para comprobar que hay flujo de aire como podéis comprobar el papel se aleja de mí si el papel no se aleja de mí no hay flujo de aire y es que nosotros estamos cerrando la garganta y apretando demasiado los labios para conseguir el registro agudo al principio a lo mejor veis que vuestro registro baja unas cuantas notas pero no ocurre nada vale no pasa absolutamente nada estáis mejorando muchísimo más rápido vale y poco a poco iréis ampliando esas notas llegando al registro donde estáis ahora pero de una forma mucho más solvente sin apretaros y lo cual se va a traducir en que os vais a cansar muchísimo menos a la hora de tocar con el registro sobreagudo muy bien seguimos con el siguiente ejercicio de la boquilla y está destinado pues a trabajar si ahora anteriormente hemos ido al registro agudo y sobreagudo pues ahora nos vamos a ir del registro medio al registro grave y un poco quizás una de las dudas que planteó Luis en el en el en el ay si es el que me voy en el en el en el grupo en el grupo de Telegram perdona es que ya uno ya no que ya es viernes hombre que ya es viernes ya hasta aquí entonces en el grupo de Telegram que lo planteó esta semana y nos parece muy interesante porque nos ha pasado a muchísimos entonces ¿cómo podemos empezar a trabajar el registro grave con la boquilla? pues muy fácil cogemos el registro medio el sol o el fa una nota que nos salga muy bien sol medio y entonces iríamos a hacer el pasito ¿no? lo que explicaba el otro día en el grupo de Telegram muy glisando muy juntito son pequeños pasos y luego fa mi y es lo que vamos a hacer ahora ¿vale? vamos allá todos preparados este es el sol respiramos conmigo un dos tres des c hum 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 ¿Vale? Llegamos hasta el Fa Por no hacerlo más largo Aquí la clave es Intentar evitar que suene Lo que hablábamos el otro día En el Fa o en el Sol grave Que no suene así de raro Sino que Estén todos los labios dentro de la boquilla Y para eso vamos a poner Esa cara de Bulldog Así Y según bajo Según quiero ir a la siguiente nota grave Hago un gesto de sacar un poco mandíbula A veces es un milímetro A veces solo es la intención Y ya funciona Esto es insistir, resistir y persistir A veces tardarán salir Y bueno, otras veces Pues la afinación faltará Y iremos por ahí Pero la clave es hacer esto Empezar en una nota Que nos salga bien Y intentar trasladar ese sonido Hacia el resto ¿Vale? Entonces poco a poco Iremos ganando Y con esto Con el tiempo Conseguiremos Pues que nos salgan las notas Como el Fa grave Y claro Yo entiendo que A lo mejor decís Joder, es que a ti te sale muy fácil Pero es que yo llevo Veintitantos años haciendo esto Porque soy muy friki de la boquilla Con lo cual Si hay Si hay alguno de vosotros Que no lleva tanto tiempo Pues os pido paciencia Porque esto es Largo recorrido Largo recorrido No Yo Abel me conoce Desde hace unos años Y cuando fuimos alumnos Esto es una cosa Que yo machaco mucho Porque para mi Da Tiene beneficio brutal Muy íntegro Muy estructural Muy de base Para el instrumento Y por eso somos tan pesados Con este tema ¿Vale? Por supuesto Si el registro grave No suena en la boquilla Como le suena a David El Fa Le suena en mi Cuando lo traslademos a la tuba Que nos opone Y que nos pone Ese poquito de resistencia Pues nos va a sonar Espectacular Siempre En mi caso personal No me costó demasiado tiempo Llegar hasta el La Pero del La para abajo Me costó Trabajar boquilla Trabajaba con la boquilla 20 minutos Media hora diarios Cuando estaba estudiando Con la bici Cuando he estado estudiando En el superior Y llegar hasta el Fa Me costó un año y medio Poco a poco Yendo Abriendo un poquito la boca Se me cortaba la vibración Y siempre intentándolo Yo veo que hay mucha gente Que le pasa como a Luis Que lo que hace es Quitar la boca dura Y eso se traduce En que cierras la boca Y dejas que los labios Libren libremente Pero eso Luego para la tuba No se traduce En un gran beneficio Tenemos que intentar Que suene dentro de la boquilla Que suene lo más dentro posible Que suene dentro de la boquilla Porque si no No vamos a poder traducir El beneficio del instrumento Como bien decía David Vale Continuamos Lo que nos interesa Es tocar Continuamos con el ejercicio De sonido Ya lo habíamos hecho En las primeras sesiones Y recordamos este ejercicio Que siempre es muy bueno Es un ejercicio Para construir la bocadura Vamos a comenzar desde Fa Para solidarizarnos Con los instrumentos En Si bemol ¿Vale? Y hacemos simplemente esto El Fa siempre se va a mantener ¿Vale? Fa, Mi Fa, Mi Fa, Mi Fa, Mi Fa, Mi Cogeríamos aire Fa, Mi bemol Fa, Mi Fa Mi Mi Fa, Mi Fa Mi Fa Y vamos a ir ampliando Hasta llegar a la octava ¿Vale? Así que vamos a comenzar Un Dos Tres Nos tiramos Barre ¿Vale? 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 Amén. 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 Importante en este ejercicio, intentemos unificar. Tenemos que intentar tocar con un poquito más de dinámica la nota grave para que esté igualado todo el registro. El registro agudo, siempre por las leyes de la acústica, suena un poquito más fuerte que el registro grave. Tenemos que intentar igualar todo el registro para que nos suene igual la tuba a lo largo de toda su amplitud. En otras ocasiones lo que hacíamos era bajar desde el si bemol e ir hacia abajo, pero ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a coger el fa y vamos a subir hacia arriba cromáticamente. El fa se mantiene, pero vamos a hacer esto. Vamos a ir hasta el octavo de arriba, hasta el fa agudo, y lo que vamos a hacer es unir este registro medio con el registro agudo. Como no tenemos tiempo en clase, pues lo mismo, haríamos lo mismo desde el si bemol agudo y subiríamos hasta el si bemol que está por encima. Así iríamos uniendo los registros de la tuba. Ahora solamente vamos a hacer desde el fa hasta el fa agudo que tenemos por encima. Muy importante el tema de articular con la mandíbula. Cuando hemos ido hacia abajo, es importante que pronunciemos pa, oa, 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 que movamos, que mastiquemos. Al ir hacia el agudo, tendremos que hacer el movimiento contrario para que las notas estén lo más centradas posibles. ¿Vale? Cogemos desde el fa y vamos hacia arriba. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Para bemol. Un, dos, tres. 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 y 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 a la hora de ir hacia el registro agudo es muy importante que no se corte el aire vale que las notas estén súper unidas y que intentemos trabajar al máximo posible el tema de la afinación vale que estén las notas súper centradas en su sitio pero muy importante el tema de la columna del aire que no se corte entre las notas que cuando articulamos entre las diferentes notas esté todo súper ligado que no haya ningún corte de aire ni del sonido vale continuamos David genial bueno pues nada ahora vamos seguimos con otro ejercicio que ya hemos planteado en otras clases pero que seguimos insistiendo que es muy importante que eso no se nos olvide bueno practicar los pilares y va a ser básicamente el si bemol fa si bemol si y la idea es que viendo otras clases de como nos salían las otras clases ahora tenemos que notar que cada vez pues está mejor está más afinado está todo más conectado que somos capaces de llegar hasta lo máximo que podamos vale porque este es un ejercicio que parece sencillo pero que hacerlo muy bien no lo es entonces al final nos va a dar esa 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 parte de control del sonido desde el registro medio hasta el registro grave que es tan importante para los tubistas así que vamos allá vale voy a un ejemplo las vocales si tenéis eso muy presente en vuestra cabeza resonando súper fuerte en vuestra cabeza no va a haber ningún tipo de problema va a estar todo súper enlazado y las notas van a estar muy centradas como veis suavidad y sonido redondo grande pero no fuerte no hace falta vale vamos allá ahora uno dos tres y 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 yo no lo hemos dicho, pero yo creo que ya teníamos claro que este iba a funcionar así, siempre posiciones fijas, y hemos llegado hasta el final, pero no significa que esto pueda quedar aquí, podemos seguir, ya tendríamos que cambiar el tema de las posiciones fijas y cambiar posiciones, por ejemplo, ahora quedaría 2, sol, do. Y como veis, hay que ir cambiando, poniendo la posición que corresponde, porque ya la serie armónica ha cambiado. Y a veces no tenemos que quedarnos solos en llegar hasta aquí, sino intentar seguir trabajando más abajo, porque vamos a ver que las conexiones, que tocar muy conectado, es un poco más difícil por el gran cambio de, por el registro, ¿no? Y porque siempre hay un cambio, que es un sabor que tendríamos que estar trabajando. Pero vamos, este ejercicio, para igualar los sonidos es fantástico. Y último, y por último se puede hacer, si queréis, sumando una nota más, en vez de empezar desde Si, Fa, Si, podemos empezar Re, Si, Fa, Si, y lo mismo, o desde Fa, es decir, hay mil formas de ampliar este ejercicio, ¿vale? Así que, si ahora veis, quiere comentar algo más, si no, seguimos. No, nada más, la importancia, hay mucho debate sobre el tema de mover o no la mandíbula a la hora del tema de mover, ¿no? Los trompetas mueven muy poco, a medida que vamos hacia el metal grave, pues hay diferentes corrientes, ¿no? Que unos mueven, otros no mueven. En nuestra escuela consideramos que es muy importante mover por el tema de generar ruido con la boca. Si nos imaginamos a un cantante de ópera, cuando está haciendo un recital, articula la boca, no toca con la boca en la misma posición. Si nos fijamos, hay una gran diferencia de sonido entre mover y no mover. Si no muevo, la tuba suena de esta forma. El sonido está cerrado. En cambio, si muevo, la tuba suena con un sonido bastante más abierto, con un sonido más profundo y con un sonido que vuelve muchísimo más. No sé si a través de todo esto se percibe, pero la diferencia es muy grande. Ahora que estamos intentando cada vez trabajar más el tema de hablar y que nos cuesta un poquito, vamos a continuar, vamos a seguir con los ejercicios, vamos a trabajar la flexibilidad. Nos gusta demasiado hablar tanto a David como a mí, explicar bien los ejercicios. A veces nos excedemos, por lo tanto pedimos disculpas. Vamos a intentar cada vez hablar menos. Ahora vamos a hacer un ejercicio que es muy largo. Vamos a comenzar desde si bemol, un ejercicio de flexibilidad. Vamos a ir ampliando los armónicos poco a poco. Empezamos si, fa, si. Luego si, fa, si bemol, fa, si. Luego llegamos hasta el re y luego hasta el fa. Una vez que lo hemos hecho todo, cambiamos de posición y empezamos desde el la. Una vez que lo hacemos todo, la bemol y así por posiciones fijas hasta que trabajemos todo cerrado el instrumento. Voy a hacer el ejemplo para que lo percibáis, ¿vale? Solamente de la primera. Como veis empezamos muy lento con notas blancas, ¿vale? Luego pasamos a las negras y en el último que llegamos hasta el fa pasamos a las corcheas para ir dándole velocidad a nuestra flexibilidad, porque si siempre trabajamos la flexibilidad lenta, cosa que es muy buena y es muy complicada, jamás llegaremos a generar una flexibilidad rápida, ¿vale? Para generar una flexibilidad rápida tenemos que ir dándole velocidad un poquito a nuestros ejercicios. Así que comenzamos, empezamos desde si bemol, hacemos todo esto que he hecho y vamos bajando por semitonos por posición fija. Comenzamos, preparados que va a ser un ejercicio un poquito más largo. Un, dos, tres. Comenzamos, preparados que va a ser un ejercicio un poquito más largo. Comenzamos, preparados que va a ser un ejercicio un poquito más largo. Comenzamos, preparados que va a ser un ejercicio un poquito más largo. Comenzamos, preparados que va a ser un ejercicio un poquito más largo. Comenzamos, preparados que va a ser un ejercicio un poquito más largo. Comenzamos, preparados que va a ser un ejercicio un poquito más largo. Comenzamos, preparados que va a ser un ejercicio un poquito más largo. Comenzamos, preparados que va a ser un ejercicio un poquito más largo. Comenzamos, preparados que va a ser un ejercicio un poquito más largo. Comenzamos, preparados que va a ser un ejercicio un poquito más largo. Comenzamos, preparados que va a ser un ejercicio un poquito más largo. Comenzamos, preparados que va a ser un ejercicio un poquito más largo. La plancha por el flow. 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 Mi Y Y Y Y Y Y Y ¿Vale? ¿Vale? Como habéis visto, es un ejercicio un poco más intenso. Esto responde a muchas preguntas. La primera, ¿cómo conectar con los registros de la tuba? Pues aquí tenemos una. Esto lo podemos hacer hasta mucho más agudo, hasta las dos octavas. Y también nos sirve para trabajar la resistencia. Nos preguntáis mucho cómo ganar resistencia con nuestro instrumento. Hombre, pues haciendo ejercicios de 20 segundos no vamos a ganar resistencia. Lo que tenemos que hacer son ejercicios un poquito más largos que nos obliguen a estar en contacto con nuestro instrumento y con nuestra boquilla. Eso es lo que nos va a ayudar a generar esa resistencia. Aparte de que en próximas sesiones, pues dedicaremos ejercicios específicos para la resistencia, para trabajar específicamente eso. Pero, ¿cómo trabajar? ¿Cómo ganar ese aguante con nuestro instrumento? Pues haciendo sesiones un poquito más largas. Continuamos, David. Este ejercicio es fantástico y, bueno, si lo habéis hecho bien, sobre todo abajo, tendréis que notar que habéis trabajado realmente a la respiración y con el instrumento. Con lo cual, este es uno de los ejercicios típicos que solemos llamar del gimnasio de la triva. Seguimos y vamos a darle un poco más de velocidad a la flexibilidad y con un ejercicio muy de flexibilidad. Y lo pongo aquí desde el si de mol. Registro medio. Registro medio. Gajos. No, no, no. No, no, no. Lo pongo. Vale. Como veis este ejercicio empieza el anacrusa. Y tenemos que trabajar a esta velocidad. y este ejercicio, como mínimo, empezarlo a esta velocidad y luego intentar apretar tuercas y con el metrónomo medirlo para poder ir un poco más deprisa, ¿vale? Empezamos en el si bemol medio de cada instrumento, tanto de la tuba como del ufonio como del bombarrino y vamos allá, y por posiciones fijas hasta llegar a todo cerrado. Vamos allá, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y aquí terminaría, en este caso, en la tuba. Si estamos en el bombardino y tenemos más pistones que bajar, pues hay que bajarlos todos, ¿vale? Es decir, que esto es acerrar en cada uno de los instrumentos. Y como veis, este se puede empezar aquí en este si bemol y hacerlo así, o se puede empezar en el siguiente armónico todo. Y seguimos en todas las posiciones, y uno más, y uno más. Bueno, es decir, que esto es inabarcable, ¿vale? Hemos empezado este ejercicio desde aquí para que os resulte más fácil. Ahora lo vamos a realizar desde el fa grave. Vamos a ir hacia el registro grave, que es donde cuesta mover sobre todo las tubas grandes. Vamos a empezar desde el fa grave, nos va a hacer David el ejemplo, y luego, una vez que terminemos este, vamos a empezar desde si bemol. No vamos a explicar nada, vamos a hacerlo desde fa, y luego desde el si bemol grave, también todas las posiciones. Y nos va a costar un poco más. Lo hemos planteado desde el registro medio y hacia el registro agudo, porque es un poquito más sencillo. Veréis como ahora que vamos hacia el registro grave, nos va a costar un poquito. Planteas el ejemplo, David, desde fa, fa si, fa, re. Vamos allá. Así que vamos allá. ¿Preparados? Un, dos, tres. 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 y nos vamos al símbolo grave preparados vamos allá, a ver, saca el agua un, dos, tres y nos vamos al símbolo grave y hasta aquí y bueno, realmente aquí es donde la cosa se pone complicada y aquí es donde realmente se ve si dominamos bien nuestro instrumento si estamos haciendo las cosas bien con control o nos domina el instrumento y estamos pegándonos si vuestras sensaciones es que os estáis pegando contra el instrumento cosa que es normal es que, bueno, pues hay mucho que trabajar en cambio si os notáis cómodos y sabéis lo que tenéis que hacer y que el instrumento suena redondo y no suena forzado es que estamos en el buen camino evidentemente esto hay que hacerlo lo habéis bajado de velocidad porque había que hacerlo de la mejor forma posible también para facilitarlo a todos hay que hacerlo con metrónomo y controlando la velocidad porque la clave de esto es hacerlo rápido que es donde está el problema, ¿vale? exactamente, muy importante trabajar con metrónomo porque con las primeras posiciones todos somos muy valientes pero a medida que vamos añadiendo cilindros y nos va costando un poquito más tiramos del tiempo hacia atrás muchísimo y es eso lo que nos dicen siempre a los tubas que muchas veces parece que estamos arrastrando armarios que somos muy lentos tocando y tenemos que imaginarnos que no tocamos la tuba porque si somos tubistas escuchamos a otro tubista hacer este ejercicio y decimos, ala, que ejercicio más complicado pero tenemos que imaginarnos que nos está escuchando un violinista o un pianista ellos no entienden de tuba y que nosotros hagamos este ejercicio y cada vez vayamos retrasando más ellos no lo entienden ellos dicen, este chico no sabe tocar entonces, por eso, lo que tenemos que hacer es trabajar con metrónomo e intentar que nuestro instrumento suene lo más ligero posible este ejercicio de flexibilidad es un ejercicio extremo que, como veis, ya no trabaja la flexibilidad por armónicos conjuntos sino lo que hace es separarlos ahora, por ejemplo, en este último estábamos trabajando hasta la quinta y luego hasta la octava muy importante estamos planteando ejercicios de flexibilidad muy sencillos pero muy importante ir trabajando cada vez nos seguimos planteando ejercicios diferentes ejercicios de flexibilidad que vayan alternando los armónicos y que nos vayamos separando que no sean armónicos continuos Sí, nada solamente quería José Luis Vega plantear una pequeña pregunta y la respondemos rápidamente ¿es normal sentir un cansancio muscular en toda la zona de la boca? Evidentemente si no estás acostumbrado a este trabajo, sí porque es un gimnasio es un gimnasio de la tuba y son ejercicios que son cada vez más largos llegamos ya pues casi una hora trabajando entonces es normal que a estas alturas pues puedas sentir cansancio nuestra recomendación José Luis es que pues hagas pequeños descansos de vez en cuando controlando pero este tipo de ejercicios y que te sientas cansado significa pues que no estás todo lo fuerte en este tema en la resistencia que se refiere y que tienes que insistir pues en estos ejercicios que estamos planteando ¿vale? y también es normal sentir un hormigueo que lo pregunta Flavio en los labios porque bueno pues está estamos ahí trabajando con mucho aire estamos es un ejercicio intenso se fuerza un poco con lo cual es normal no os preocupéis que todo esto es normal es bueno significa que estéis llegando a vuestros límites a Abel y a mí nos ha pasado muchas veces así que tranquilo es muy importante llegar a nuestros límites para mejorar con mucha más rapidez nosotros siempre estamos en nuestra zona de confort nunca vamos a mejorar con rapidez podemos mejorar pero con pasitos muy pequeños ir hacia nuestros límites es lo que nos permite mejorar de forma muy rápida si nosotros hacemos estos ejercicios tan extremos la gente que nos escucha desde fuera va a encontrar mejoría en un mes mes y medio va a decir ostras han cambiado muchas cosas de ti el sentir el cansancio muscular es normal por eso estamos aquí en el gimnasio de la tuba para ejercitar estos músculos que normalmente no trabajamos ¿vale? y el sentir el hormigueo tiene dos razones también puede ser cansancio muscular o puede ser porque estás utilizando demasiado aire y te estás pegando demasiado contra el instrumento entonces estás hiperventilando y nos falta un poco de oxígeno en el músculo y lo que se produce es un hormigueo intenta trabajar si es por eso intenta trabajar un poquito dar un paso hacia atrás en el tema del aire y no echar el aire de una forma tan extrema ¿vale? intentar trabajar un poquito más cómodo sin mover tantas cantidades de aire respirando bien y tocando relajado sin tocar en cinco heces ¿vale? tocando lo más cómodo posible ¿continuamos David? muy bien vale continuamos y nos vamos hacia el último de todo esto ¿vale? os traemos un ejercicio que el otro día nos quedamos con ganas de trabajar un poquito más el CLAR ¿vale? el otro día lo tuvimos que hacer en la sesión dedicada únicamente a la digitación lo tuvimos que hacer por encima y hoy lo vamos a hacer un poquito más un poco más intensivo ¿vale? nos vamos a centrar un poquito más en ello vamos a hacerlo aquí lo tenéis escrito y lo vamos a hacer con dos repeticiones la primera vez todo ligado y la segunda vez lo vamos a hacer repitiendo dos veces cada nota para trabajar nuestra para trabajar nuestra articulación voy a hacer yo el ejemplo para que lo veáis un segundo que voy a quitarme la cuadrícula de aquí para que yo pueda ver perfectamente ¿vale? comienzo y voy a hacer el ejemplo yo lo voy a hacer desde el registro grave porque me cuesta un poquito más pero vosotros podéis elegir el registro que mejor os venga los compartidos donde está escrito una octava por encima las tubas donde está escrito una octava por debajo vale es muy importante que mantengamos el tempo lo máximo posible y que todas las notas cuando lo estamos haciendo legato ¿vale? suenen cohesionadas que no se interrumpe el aire en un momento es un ejercicio muy bueno para trabajar la digitación pero también para trabajar la columna de aire luego cuando trabajamos el picado es muy importante que no suene que la lengua no esté demasiado delante colocar la lengua en el sitio correcto ¿vale? y que suene lo más ligero posible así que sin más dilación vamos a continuar y empezamos con este ejercicio doy cuatro pulsos de clavo y comenzamos respiramos todos bien un, dos, tres muy bien ya tenemos esta escala continuamos David con la siguiente aquí tenemos fa mayor lo mismo los bombardinos lo tenéis escrito arriba y los tubas lo tenéis escrito abajo ¿vale? continuamos un, dos, tres muy bien continuamos con sol mayor lo mismo tres muy importante integrar nuestra respiración dentro de todo este ejercicio y que no nos haga perder tiempo ni fallar notas continuamos si bemol mayor los bombardinos los seguís teniendo arriba los tubas abajo podéis elegir yo voy a elegir la octava por debajo de lo que está escrito porque me cuesta más un, dos, tres a mí la articulación en el registro grave me cuesta un poquito más entonces casi siempre que trabajo estos ejercicios y tengo poco tiempo decido trabajarlo siempre en el registro grave continuamos re mayor espera David dale para el de arriba estamos en re mayor ahí estamos un, dos, tres continuamos continuamos Nos vamos ya a tres sostenidos, vale, los bombardillos los tenéis quito arriba, los pasos abajo, la mayor, un, dos, tres, un, dos, tres, continuamos con tres demoles, mi bebol mayor, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, seis, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un... Como podéis observar, a mí me ha ocurrido, vale, a medida que vamos haciendo este ejercicio y hacemos las repeticiones de notas que estamos trabajando mucho la articulación, la lengua se nos cansa porque normalmente no estamos acostumbrados a hacerlo y cada vez la articulación es mucho más lenta, nuestro picado cada vez es más lento y mucho más sucio, vale, para trabajarlo, en próximas sesiones os vamos a dar unos cuantos trucos para que consigáis trabajar todo esto y que seáis mucho más eficientes a la hora de articular. Muy bien. Pues nada, chicos. Esto, hasta aquí hemos llegado, justo una horita. Hoy hemos sido muy, muy, muy estrictos con el tiempo. Espero que os haya parecido interesante y que, por supuesto, le habéis sacado el partido. Y, bueno, la clave es volver a coger el vídeo en YouTube y trabajarlo lo máximo posible porque esto no se ha tendido para otro, está claro. Así que nada, abrimos turno de preguntas, como siempre. Agradecidísimos porque estáis aquí de corazón. Y, bueno, pues si hay alguna pregunta o alguna reflexión que os apetezca, hoy estamos en familia, así que contadnos. El que quiera que abra, ya está, ¿vale? Hola, David, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Sobre el ejercicio de la boquilla, a mí cuanto más grave, me cuesta más. Entonces, lo que hago es, o bien me pongo el dedo meñique, o bien con el tubo. ¿Es normal? Me imagino que cuanto más lo practique, mejor ir bajando sin complemento, por así decirlo. Exacto, es totalmente normal. Y es más, está el tubo, está este aparato, por ejemplo, que al final, lo que ayuda es un poco a que no es la resistencia que te genera la tuba, ¿vale? Poner el dedito, tal, y poco a poco vas a ir, si eres persistente. Y la clave es no acostumbrarse a poner el dedito o el tubo, siempre, sino ir intercambiando y decir, vale, esto me suena aquí, me suena mejor, pues ver qué cambios hay que hacer. Normalmente, en el registro grave, para que suene cada vez mejor, es quitar energía, quitar fuerza del aire. Y si vosotros escucháis que yo u otras personas, que nos suena bien la boquilla por abajo, que sonamos ahí y pensamos que a lo mejor estamos ahí soplando mucho, pero es justo lo contrario. Aquí, la clave es menos es más, menos energía es más sonido. En la tuba funciona muchísimo eso, sobre todo en los registros graves. Queremos, y la tuba de Bombardino, por supuesto, no hace falta ir porque si ves, se satura el sonido, no, hay que controlar mucho el aire, la clave somos nosotros, como siempre, es pensar que haces VAO dentro de la boquilla y luego, por supuesto, hay que hacer flujo de aire porque si no, no vibran los labios, pero las sensaciones de aire muy lento, de aire muy suave, de aire muy piano. Entonces, resulta que puedes conseguir pues eso, que la tuba, que la boquilla, un segundo, voy a ponerlo para que realmente esto yo antes lo conseguí haciendo primero suoplo suave y después arranco a vibrar. No intentéis hacerlo todo desde el inicio porque es súper difícil, es decir, estamos hablando que yo llevo más de 20 años haciendo boquilla. Entonces, claro, es decir, yo quiero que me suene como a David o a no sé quién, no sé cuál, pero es que llevo, yo no sé, el otro día pensaba y yo con 14 años ya estaba ahí a fuego con la boquilla. Llevo más de casi 20 y tantos años haciendo boquilla a fuego, entonces, claro, es normal que, y además me gusta mucho, y que no es algo que, por lo tanto, por resumir, buavidad y funciona muy bien lo que acabas de decir, poner una pequeña resistencia e intentar primero soplar suave y luego buscar el inicio de la vibración y luego que esté afinada y tal e ir bajándolo poco a poco y normalmente en el registro grave ayuda mucho pensar en hueco, en hueco y en hacer mandíbulos. ¿Y la otra pregunta? La otra es sobre los ejercicios de posición fija, da igual que no sean notas reales, me refiero, ¿no? Es ir haciendo el tubo más largo, por así decirlo, poco a poco. Es que no son notas reales, son las series armónicas. Por eso, sí, me refiero. Exacto. Habla, perdón. Hacer el tubo cada vez más largo para que nos cueste más y básicamente son las series armónicas que evidentemente esas posiciones en el registro agudo no las vamos a utilizar porque suenan mal o están desafinadas o que están... Pero lo que se trata es que nosotros nos acostumbramos a trabajar con esa resistencia para que luego cuando vayamos a las notas reales, a las posiciones reales, para que entendamos, posiciones fijas o posiciones reales, esté todo en su sitio porque es mucho más fácil. No sé si Abel aquí quiere aportar algo. Por supuesto, es importante que cuando vayamos trabajando estemos buscando cada vez un sonido más bueno, un sonido óptimo, a pesar de que estemos trabajando con posiciones fijas. Porque si nosotros somos capaces afinar, por ejemplo, un re bemol medio con todo pulsado, cuando lo hagamos simplemente con el 2 y el 4 o lo hagamos con el 5, el 2 y el 3, va a sonar muchísimo mejor porque la tuba nos va a ayudar. Por supuesto, tenemos que intentar siempre buscar un buen sonido. Y simplemente un aporte a lo que decías de la boquilla, no existe un truco, sino el truco es la constancia. Hay algo muy bueno que yo le digo a mis alumnos que es que si tú utilizas un tubo lo vayas recortando poco a poco. Tiene una longitud determinada y tú cada dos semanas le cortas con un cúter medio centímetro. Al cabo de un año te habrás quedado con un tubo así de pequeño, pero tú habrás ido, el cambio lo has ido percibiendo de forma mínima y cada vez irás consiguiendo eso. Cuando tienes el tubo o el dedo delante, fíjate en cómo pones la boca, porque normalmente la boca que ponemos cuando tenemos una pequeña resistencia es completamente diferente a la que ponemos cuando solamente tocamos con la boquilla. Es algo psicológico, a mí me ocurría muchísimo. Y cuando cogí y fui consciente de que necesitaba poner exactamente la misma boca que cuando hacía con una pequeña resistencia, pues mejoró todo eso muchísimo y en muy poco tiempo. Justamente lo que acaba de decir Abel es importante. El consejo es trabajar boquilla con un espejo delante. Vale. Muchas gracias a los dos. Nada, gracias a ti. ¿Alguna duda más? No se anima a nadie. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias. Y recordad que la semana que viene es el jueves a las 8 hora de Madrid. Os mandaremos como siempre todo a su sitio. ¿Vale? ¡Gracias!